Continuamos con más Asia, prácticamente está invadiendo el sistema financiero mexicano. ¿A qué se debe esto? Braulio Carvajal nos responde a estas preguntas. Muy buenos días, Braulio. Hola Magda, muy buenos días. Pues como bien lo dices, los nexos entre Asia y México aumentan y de hecho en los últimos meses las autoridades financieras los han fortalecido aún más, toda vez que han dado su visto bueno para que algunas instituciones financieras de aquel continente se establezcan en el país. Revisando un poco los participantes del sector financiero encontramos que son al menos 10 las instituciones financieras que operan en el país con capital asiático. A detalle te cuento que en días pasados la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aprobó la llegada de China Bank, uno de los bancos coreanos más importantes y que arrancará en México en noviembre atendiendo sobre todo a empresas coreanas que están establecidas en el país. Previamente, en noviembre pasado, para ser exactos, la Comisión aprobó al Banco Industrial y Comercial de China que es no solo el más grande de China sino de toda Asia. Estos dos bancos se suman a uno que opera en México desde hace muchos años que es el Banco de Tokio. Esto no es todo, Magda. En el mercado financiero hay varias sociedades financieras de objeto múltiple mejor conocidas como SOFOMES que tienen capital asiático. Entre ellas, NR Finance, Toyota Capital, Hyundai Finance, Kia Finance y Mazda Financial. Estas son financieras que pertenecen a armadoras asiáticas y que se especializan en dar créditos automotrices. Asimismo, te cuento que hay otros bancos asiáticos que no operan como bancos comerciales pero sí tienen oficinas de representación y trabajan de la mano de la banca de desarrollo. En fin, Magda, si los asiáticos logran reproducir el modelo español, todos sabemos que han establecido Bancomer y Santander, principalmente sabemos que estas dos filiales le dan buenos dividendos a sus casas matrices en España y es lo que los bancos asiáticos buscan establecer en territorio mexicano. Aquí mi reporte, Magda. Muy bien, Braulio, te agradecemos mucho esta información y continuamos al pendiente del tema, sobre todo, pues que se presenten estas instituciones financieras y van a entrar al país en las mismas condiciones precisamente de competencia y sobre todo en beneficios que resulten para quienes usan estos productos financieros y utilizan, por supuesto, las bases financieras de estos bancos. Gracias, Braulio. Buenos días. Buenos días, Magda. Hasta luego.